Contame un poco, ¿originariamente sos de Noettinger, de la localidad de Noettinger? Así es, nací en Noettinger, viví hasta los 17 años, cuando me fui a estudiar a Rosario, y bueno, después de ahí me quedé viviendo en Rosario hasta el 2015, donde me fui a vivir a Barcelona, y desde ahí a Alemania. ¿Cómo llegás a integrar el staff creativo de una marca mundial como es Adidas? Sí, la historia es un poco larga, te la voy a resumir más o menos a tiempo de televisión. Yo durante mi estadía en Argentina, en Rosario, trabajé mucho con diseño gráfico referido a todo lo que significaba el deporte, el fútbol y especialmente el básquet, cuando me mudé a Barcelona para estudiar, empecé a buscar trabajo también referido a eso, había una posición abierta en Adidas, apliqué, y bueno, me llamaron, hice la entrevista correspondiente para el trabajo, y bueno, empecé en el 2016 a trabajar acá, en principio trabajando para todo lo que tenía que ver con diseño de marca de fútbol, que es más avisos, gráficas y etcétera, para promocionar productos de fútbol, y hace dos años que estoy en Identidad y Gráficos, que está en el mismo departamento, pero es más específico en toda la parte de tipografías, gráficos, para productos, etcétera. Bueno, hay unos botines muy especiales que usa Lionel Messi, que tienen que ver con su ciudad natal, con Rosario, y que tienen que ver con su ciudad de adopción, que es Barcelona, y que tengo entendido que fue un poco el responsable de ese modelo creativo, de la parte creativa de ese modelo, ¿no? Así es, hay varias, obviamente varias personas involucradas en el desarrollo de una bota, hay una parte que es de diseño de producto, que es quien hace la silueta, y después está toda la parte gráfica, que es donde entré a jugar yo en ese rol. Como vos bien decís, está inspirado en las dos ciudades de Lionel Messi, Rosario y Barcelona. ¿Este tipo de productos se hacen exclusivamente para el protagonista, en este caso para Messi, o a partir del producto se hace después a escala de venta, para que el común de la gente lo pueda adquirir? ¿Cómo se trata una cuestión personalizada a nivel marketing de la empresa? Hay diferentes maneras, obviamente en cuestión de procesos hay cosas que se puedan hablar y cosas que no se pueden hablar públicamente. De lo que sí te puedo decir es que en este caso, este botín está en venta, al menos acá en Europa, se encuentra en venta en la página de día. Qué bueno. Y además de, porque también esto es una cuestión personal muy importante, ¿no? Porque no es cualquiera, es el uno del mundo. Hoy Lionel Messi, y bueno, ¿tuviste contacto, lo conocés, pudiste hablar con él? ¿O esto es simplemente una cuestión empresaria con sus representantes? He trabajado con él en otras circunstancias, no específicamente en esta, en esta mi trabajo termina y obviamente después lo sigue muchísima gente que ahí sí obviamente se encuentran con él, pero en mi caso, digamos, he trabajado con él en sesiones de fotos para el Mundial 2018, cuando, bueno, el pasado Mundial en Rusia, pero fue para otro trabajo, no para este. Luis, y además de este diseño tan particular, porque a nosotros nos toca muy de cerca, Messi es la gran figura del fútbol argentino hoy y Mundial, ¿has trabajado con otros deportistas o has hecho productos de este tipo para otros deportistas? He hecho productos, sí, que también públicamente hay cosas obviamente que entenderás que se pueden hablar y no se pueden hablar, y también he trabajado con otros deportistas en cuestiones de campañas visuales, he trabajado con Juventus, Real Madrid, Manchester United, Bayern Múnich, entre otros. Ustedes, ¿tu trabajo está enfocado solamente a Europa o también haces, digamos, Adidas tiene incluso muchos equipos argentinos que visten la marca y demás? ¿Trabajás con Argentina también, con tu país, o solamente tu trabajo está enfocado en los productos para Europa? Tuve la suerte de poder trabajar para el Mundial 2018 en todo lo que tenía que ver con la campaña gráfica de la marca a nivel global, ahí he trabajado con México, Colombia y Argentina, haciéndoles toda la dirección de arte. Y después en la Copa América 2019, puntualmente también armamos un equipo de gente sudamericana para poder trabajar, e hicimos también México, Colombia y Argentina. Que después de eso se extendió a algunos clubes, como esa campaña gráfica me refiero, como River, Tigres de México, Flamengo y Millonarios de Colombia, si no me equivoco. Bueno, realmente es un trabajo apasionante porque es estar en un roce permanente con la elite del deporte mundial, ¿no? Y en lo personal me imagino que es algo muy grosso, un desafío muy lindo. Sí, obviamente al principio te diría que no caía muy bien en lo que estaba haciendo. Muchas veces, obviamente, tratás de no medirlo como para poder centrarte en el trabajo y hacerlo. Pero después, mientras va pasando el tiempo, no deja de ser un trabajo más, digamos. Es el día a día, el ocho horas, obviamente se disfruta, porque es algo que me gusta hacer. Pero es como te digo, no deja de ser un trabajo que tiene sus procesos, que tenés cosas que se pueden hacer, cosas que no. Así que, nada, obviamente tiene un plus que es el fútbol, que como todo argentino nos apasiona, como bien vos lo dijiste, y ni hablar, trabajar con, en este caso, con un deportista que es de nuestro país y, obviamente, hincha de Newell's, que en mi caso también soy hincha de Newell's, que también tiene un plus personal. Pero sí, se disfruta bastante. Al final del día se disfruta. ¿Te quedó familia en Noetinger? Sí, 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 claro. Ahí tengo toda mi familia, toda mi familia. Incluso en Rosario, como mucha gente de Marcos Juárez, me imagino, de la zona que están entre Córdoba, Villa María y Rosario. Bueno, yo no fui a Rosario, pero sí, sí, tengo toda mi familia. Aprovecho y le mando un saludo. Tengo toda mi familia ahí en Noetinger. Bueno, obviamente que todo este tema de la pandemia y de los aeropuertos cerrados y todo eso impide hoy por hoy la vida normal de todos. Creo que para ustedes en Europa hoy están un poquito más relajados, pero la cosa es más o menos parecida, ¿no? Sí, así es, así es. Se puede viajar acá dentro de Europa, en algunos países. Entonces va cambiando esto, capaz que mañana no, capaz que ayer sí. Hasta el día de hoy se puede, pero obviamente ir a donde la pandemia hoy en día está en una zona un poco más complicada, como es el caso de Sudamérica, a los que somos de ahí y por ahí queremos ir a visitar, etcétera, bueno, en este momento se encuentra complicado. ¿En qué lugar de Alemania concretamente está radicado? Nosotros vivimos en Nuremberg, que es una ciudad que está en el estado de Bavaria, cerca de Múnich, como para ubicarlo en el mapa. Es una zona, es la típica zona de Alemania que vos te imaginás. Acá se vive la Alemania, digamos, más clásica, no es la Alemania de Berlín. Obviamente es una zona muy futbolera también. Acá está el Nuremberg, que ahora está en segunda categoría, y bueno, el Bayern Múnich, que es de acá nomás, que tendría que ser como el clásico. Ayer el Leipzig dio un batacazo eliminando al Atlético del Cholo, así que hoy el Bayern puede también hacer lo suyo con el Barcelona, así que Alemania está de parabienes en la Champions, ¿no? Sí, sí, esperemos que hoy, bueno, por ahí el resultado, viste, lo favorezca un poco a Messi. Seguro que sí. Para decirlo de alguna manera. Y si hace un gol con los botines tuyos, qué mejor, ¿no? Y sería un placer, sería un placer. ¿Qué te dijo, sabés qué dijo Messi de los botines cuando los vio? No, 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 no. Los botines fueron diseñados hace mucho tiempo, y obviamente yo después me enteré de los botines cuando lo vi a Messi en Instagram, usándolos, para serte sincero. Me dediqué directamente a hacer otras cosas de mi trabajo y eso había quedado un poco en las carpetas de mi computadora, pero espero que sí, obviamente, que le haya gustado. La última, Luis, ¿cómo se compone tu familia hoy? ¿Qué familia te referís? Allá, allá, con vos en Alemania. Estoy con mi compañera de vida, Ángela, con quien estoy casado hace tres años, también argentina, de Armstrong, con mucha familia en Marcos Juárez, así que aprovecho también, le mando un saludo a los Beluchini de Marcos Juárez. Así que sí, somos dos acá. Bueno, lo mejor para ustedes, felicitaciones, realmente está más que probado la capacidad de los argentinos cuando nos dedicamos a lo que genéticamente Dios nos ha dado. Somos brillantes en el mundo y hay argentinos esparcidos en todos lados haciendo cosas muy grosas. Es una linda historia la tuya. La gente de Noettinger nos ha escrito mucho cuando anunciamos que ibas a estar, dejándote saludos, amigos, seguramente muchos amigos de la infancia. Así que lindo tenerte, te mandamos un abrazo grande a la distancia y lo mejor para todo lo que queda de este año. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo para ustedes, más en este momento especial. Que se cuiden, que estén bien. Y aprovecho, le mando un saludo a todos mis amigos de Noettinger, que son muchísimos y que se los extraña. Así que nada, saludos a todos y a mi familia también, obviamente. Abrazo grande y gracias por el contacto. Abrazo, saludo a todos. Abrazo. Abrazo. Gracias por ver el video.